muy buenas tardes suscriptores el día de hoy les traigo gorditas de maíz fritas en aceite y vamos a hacer una salsa en molcajete para ello vamos a necesitar estos siguientes ingredientes vamos a necesitar dos tazas de maíz de harina de maíz aquí ya la tengo vamos a necesitar una taza de chile colorado para amasarlas vamos a necesitar lechuga dos aguacates tres tomates esto es para las gorditas para la salsa en molcajeta vamos a ocupar dos tomates seis chiles jalapeños cinco chiles de vamos a necesitar 6 y 6 entre 5 y 6 chiles serranos un limón una cebolla mediana entre mediana y chica dos ajos vamos a necesitar orégano sal y un manujito de cilantro acá acá tengo los guisos con los que vamos a rellenar las gorditas aquí tengo carne molida con papas ya está guisada aquí tengo carne con chile que ya la tengo lista y aquí vamos a hacer los chiles vamos a tatemar los chiles aquí todos los chiles primero después el tomate y el ajo bueno aquí vamos a echarle vamos a empezar a amasar vamos a echarle un poquito de sal nada lo que agarra es con sus tres dedos vamos a amasar con chile colorado vamos a usar una media tacita y empezamos a amasar los suscriptores miren ya que va quedando la masa cuando ustedes la sientan así blandita que la van a poder hacerla quede muy bien aquí aquí quedó miren qué bonito color agarró y está suavecita la vamos a dejar reposar por unos 20 minutos para empezar a hacer las gorditas vamos a taparla con alguna servilleta que tengan ustedes bueno ya empecé a hacer las gorditas ahí les voy a decir agarro este poquito de masa la bóvula vamos a bolearla que el mismo a la mano vamos a ir haciendo bolita 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 que no quede ni muy delgada ni muy gruesa porque estas gorditas pues son las que se abren y se rellena bueno así va quedando la gordita se fijan no está ni muy delgada ni muy gruesa me gusta hacerlas así a la mano porque así la puedes hacer con la prensa de tortillas y ya las metemos al aceite aquí ya tengo algunas que ya van a salir miren qué bonitas van saliendo las escurrimos un poco y las ponemos en una bueno aquí las vamos a sacar la ponemos en un refactario con servilletas para que absorban la grasa miren qué bonitas están quedando al ratito se las voy a presentar para abrirse las ponerle los guisos y la verdura vamos a empezar a abrirlas yo las estoy agarrando con una servilleta porque están calientes y vamos a empezar a rellenar esta la voy a rellenar de carne molida con papas así quedaron nuestras tortitas ya les pusimos todos los ingredientes le eché a lo último ya la cremita le eché la salsa de molcajete que hicimos a la próxima el próximo vídeo se las vamos a enseñar cómo hacerla bueno pues es todo por mi parte muchas gracias por su atención no se les olvide de darle like al vídeo suscribirse para próximos que viene muchas gracias hasta luego